¿Para demandar? Por supuesto. ¿A quién? ¿A la familia? A la familia de Carla Luna. Así es. Carla Panini está planeando demandar a la familia de Carla Luna y de paso también a Felipe Silva. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Carla Panini ya está harta del tema de la traición que cometió contra su ex mejor amiga y ex compañera de trabajo, Carla Luna. Al parecer Panini desea cambiar de página y olvidar el tema de una vez por todas. En una entrevista Carla Panini comentó que sí, de hecho sí existió un celular, en donde Luna se pudo dar cuenta de los mensajes que sostenían Garza y Panini. Sin embargo, ella aseguró que todo estaba sacado de contexto. Pues por supuesto que había un celular, Gustavo. Por supuesto que puede haber que había mensajes. Éramos una pareja y por supuesto que había mensajes entre las parejas y pues era bien sabido. Entonces, por supuesto que había un celular y por supuesto que había mensajes. De ahí a que esos mensajes, como tantas cosas que hoy han armado y han editado, sean ciertos, pues eso es otra cosa. Además, en la entrevista Carla Panini aprovechó para mencionar que ella no utiliza redes sociales. Hoy día también te quiero aclarar que yo no manejo ninguna red social. Yo no tengo ninguna red social, ni mi esposo. Yo tengo una red social que se llama Malinfluencers MX, verificada en Instagram, que no estoy usando desde el día 9 de mayo. No estoy usando esa red social. Ahí, después de eso, se han inventado miles de Facebooks, de Instagrams, de mensajes, de WhatsApp, de Twitters, que yo he aventado o que supuestamente mi esposo ha aventado a redes sociales, que no han sido ciertos. Me explico. Entonces, tú puedes manipular un mensaje las veces que tú quieras. Tú puedes inventar mensajes, puedes inventar y poner y quitar las veces que tú quieras. Hoy día con la tecnología, tú lo sabes, se pueden hacer mil cosas. Lo veo yo claramente. Me han inventado palabras o pláticas que yo jamás he dicho. Yo me alejé de las redes sociales a partir del 9 de mayo, no porque estuviera escondida, porque no estoy escondida. No porque estuviera en crisis, porque no estoy en crisis. Si me alejé es porque me estaba asesorando jurídicamente, como lo estoy haciendo. Y de hecho agregó que dejó de usarlas para asesorarse legalmente para demandar a la familia de Carla Luna, al igual que al empresario Felipe Silva. ¿Para demandar? Por supuesto. ¿A quién? A la familia. Al señor Felipe Silva. A la familia de Carla Luna. Así es. Al señor Felipe Silva. Y a las cuentas de redes sociales que ya tenemos identificadas. Todo lo que ha mencionado, al parecer lo que más le caló a Panini, es que él haya dicho que pagó por sus servicios. Bueno, como por una noche íntima. Además de que dijo que Panini y Garza le hicieron trabajos de brujería a Luna. Asimismo, Carla Panini mencionó que ella emprenderá acciones legales en contra de las cuentas en redes sociales que han creado especialmente para criticarla y desprestigiarla. Afirmando que ya sabe quiénes son las personas que manejan estas cuentas. Y es que después de que una mujer se identificara como la parcera, y quien está detrás de la cuenta de Instagram, Carla Luna, la verdad, ha hecho algunas declaraciones en contra de Carla Panini. Esta mujer ha decidido mantener su identidad en anonimato, por miedo a que en algún momento puedan atentar en contra de su vida. Ya que presume haber sido asistente de Carla Luna y Carla Panini. La parcera recientemente se ha declarado en contra de Américo Garza, quien según ella no solamente engañó a su entonces esposa con su mejor amiga. Sino que también es un presunto clonador de tarjetas bancarias y de reclutar mujeres para realizar trabajos íntimos en Monterrey. También esta mujer de origen colombiano acusó a Carla Panini de no tratar bien a Gabriel, el hijo que procreó con Oscar Burgos. Y es ahora como Carla Panini ha querido aprovechar estas entrevistas para citar a la persona que está detrás de la parcera. Para que ella dé la cara y demostrarle que miente. Como ya lo sabes la entrevista que otorgaron Carla Panini y Américo Garza a Gustavo Adolfo Infante ha causado bastante revuelo. Y no solo entre los fanáticos, sino también entre los medios de comunicación. Y es que déjame te platico que la conductora de Ventaneando, Patty Chapoy, rechazó por completo a Carla Panini y Américo Garza cuando estos la buscaron para supuestamente darle a ella la primicia. Fue entonces ante la negativa de Patty Chapoy que Panini y Garza buscaron a Gustavo Adolfo Infante. Durante el programa de espectáculos de TV Azteca, Rosario Murrieta, jefa de información de Ventaneando, mencionó que el programa siempre había estado abierto a hacerle la entrevista tanto a Panini como a Américo. Y agregó, en una primera oportunidad te la ofrecieron a ti, Patty Chapoy. Querían que viajaras a Monterrey y les dijimos que por cuestión del aislamiento y por la situación actual no se podía hacer este viaje. De hecho, ella agregó que Carla Panini y Américo no se quedaron contentos para nada con la entrevista de Gustavo Adolfo Infante, por lo cual volvieron a buscar a los de Ventaneando. Aunque según revelaron, los personajes de esta historia siempre buscan entrevistas a modo. Rosario agregó, recientemente hemos recibido noticias de que quieren que los entrevistemos, porque dicen que la otra entrevista del programa no los había dejado satisfechos, porque no les habían preguntado lo que ellos querían. Las entrevistas siempre han sido a modo y acomodadas a sus intereses. Y por si fuera poco, para acabarla de amolar, Ricardo Manjarres, otro conductor del programa de TV Azteca, externó que como ellos no tuvieron de otra, Panini y Garza tuvieron que buscar al que restaba. Manjarres mencionó, digamos que tomaron otra opción, como lo que restaba, ya que no se pudo concretar con nosotros, pues dijeron, pues vamos con lo que sigue. Daniel Bisoño no desaprovechó la oportunidad, y dejó en claro que desde su opinión, una entrevista con Américo Garza se debe aprovechar. El conductor agregó, además, cada cuando le llega una entrevista a Américo Garza, digo, hay que aprovecharla. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y dínes en los comentarios aquí abajo, ¿tú qué opinas? ¿Crees que en realidad Carla Panini arremeta legalmente en contra de la familia de Carla Luna? ¿Qué opinas acerca de que los de Ventaneando se burlaron de Gustavo Adolfo Infante y su entrevista? No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestra página en Facebook. Lo único que tienes que hacer es darle click al botón de suscribirte que está aquí abajo y darle click al botón de seguir que está aquí arriba. Que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.